García también ya votó, está en el recinto García Juan Carlos, ¿cómo vota, senador García? Voto sí, señor No, marica, qué amargura, qué amargura ¿Viste lo que puso Bolívar? Ah, ella dijo que usted sí que se retira ¿Quién lee? Hijo de puta, lee los comentarios que me hacen, pues esto sin la puta no se puede hacer nada Angélica Angélica, paga el micrófono Angélica, paga el micrófono Bueno, ese es el riesgo de tener los micrófonos Se jodió esta vaina Se jodió esta vaina Falta algún senador Oye, Petro, pregúntale a Gustavo Bolívar que se oyó